ya no estoy interesado en barbie porque es una película donde la protagonista es la mujer yo no va a ver eso pero hay personas detrás de eso que pena exponer las redes sociales le dan voz a una persona anónima es el problema que es le das voz a cualquier pendejo y son muy estridentes algunas voces no pero no necesariamente tiene que ser anónimo hay mucha gente que tiktok se graba vídeos de que no puede ser que ahora sí que está hay como una digamos como guerra cultural no en donde pues hay las personas que se les señala como los progres que son los que están empujando como toda esta agenda de la inclusión y demás que buscan pues pervertir a los a los niños como en los el otro grupo el otro sector es lo que argumenta es cuando ven una película como barbie dice bueno porque me tienen que meter este pues esta ideología we imponer dicen ellos imponer este ahorita lo leí hace bueno nos contemos de grandes como una hora we un comentario de no pues que como es posible que representen hacia los hombres como si todos fueran unos estúpidos que medio si wey pero ese es el chiste wey ese es el chiste o sea el chiste de la película es hacer la crítica y la satira de que los bueno o sea si los hombres bajo ciertas circunstancias actúan como unos pendejos wey y si tú como hombre te te sientes como ofendido y aludido es porque tú eres un pendejo de esos wey tienes es tienes esas pinches actitudes pendejas entonces otra vez si te da risas de que a huevo wey es que si es este pedo o sea si es que eso tiene que ser wey o sea a todos nos tiene que caer el 20 de wey yo con yo cada uno conozco a un wey que tiene esas pinches actitudes tu tío o cualquier tío en general wey o sea es como que no o hasta tú mismo wey tú mismo en el pasado claro también te has llegado al presente y del presente a lo mejor pero justo ayer de que dicen un méxico no está preparado para una presidente mujer o algo así es como es pendejo cabrón o sea hay raza que todavía piensa así y siempre habrá raza yo creo que sí porque hay una evolución pues antes la gente eso mismo pensaba por ejemplo de la gente de raza negra o sea de que no mames porque es el pedo justo en eso pensé porque votan estos pendejos estamos en el mismo lugar y ya no dijiste gente entonces yo pensé que era así y pues ya no hay racismo aunque chingando no todavía wey pero de que las mujeres antes de que no podían votar o así es como que bueno sigamos avanzando con sea poquito a poquito y deberíamos avanzar mucho más rápido eso lo que refiero siempre a ver opiniones divididas muy radicales siempre a pesar de que en un futuro méxico mujeres hombres este homosexuales lesbenas lo que sea siempre va a haber radicales siempre nunca va a haber una una sociedad utópica porque eso es imposible no es normal por eso hay que reírnos wey de estas pendejadas porque si te lo tomas muy en serio es donde ya hablemos verga sí sí digo reírse pero pues igual y ojalá que sí se cambien con ciencias con esta película que es lo padre volviendo a este tema de que wey está haciendo muy masivo el pedo y que todo mundo la eta es que yo creo que también muchísimos los pendejos yo creo que ayer en la mercadotecnia y que el culo wey bien pinche y ardido wey sí ajá wey de que sentarme que pues dije voy a ver a amargo robbie porque estén buena así y se sienta wey de repente pinche mensaje de la cara ojalá wey que se lluvia de vergazos y ya del punto no me gustó y todo me acuerdo mucho ahora que salió mario wey pues hubo así mucho como o sea había post y había videos y todo de que ya ven o sea porque mario fue un éxito wey y de que mario sin empujar ninguna agenda pues ese es un éxito porque no te tienen que incluir nada a fuerza no te tienen que imponer nada wey y así como que wey pues es que ese ni era el chiste wey para empezar wey o sea no va por ahí el pedo wey y ahorita esta madre pinta para hacer un éxito y eso es lo que les va a arder wey que no necesariamente es o sea es que esa gente se inventa se inventa cosas wey se inventa enemigos del pinche aire wey eso es lo que les va a arder Yok no es que entro a la gente se inventa el aquello.